Se dice, ya, ya, ya Demostralos ahí pues Oscar Que los volviste a renovar Los premium de 25 24.99 Demostralos Ahí está Ahí está Me parece ver que le vamos a poner Si, wow, además le mete duro ahí Pero la candela ¿Ya llegamos a algún server más o menos majestuoso? Si, o un server latino Belleza, vamos a ir a darle con todo entonces Puedo preguntarle Gente, gente, gente Estamos teniendo problemas técnicos Estamos teniendo problemas técnicos Que pedo Iván Herrera, saludito mi hermano Gracias por estar en el streaming ¿Qué dice? Vamos al tratamiento de agua, gente 63 con vida Andamos en ranking Europa Nos desempeñamos bien en aquella partida Más que andamos Creo que quedamos en terceros Creo Terceros quedamos Saludito mi gente Se los agradecería mucho Si me iban a compartir ahí Y reaccionar al stream Estamos volviendo a empezar A agarrar las andadas de ranking Nos gustaría que la gente vuelva La que lo miraba ¿Dónde cayó? Chaval empedernido Por acá cayó Arrocarro Uy, mirado Solo porque el bug no lo permite Y no me metía Estaba un maje Una señora y un niño Le dice Le dice la señora al niño Si seguís llorando Te va a pegar el muchacho Abro El niño sigue llorando Le metí un putazo Y la señora me quedó Viendo mal Abro puso una hora Con la cara de él Y saque Le meto un putazo Y sale la cara Y la señora Que me queda viendo Hay que meterle Realismo Señores Ey, acá hay SKS Bien violento Bueno, lo voy a agarrar Yo para que ustedes Muchos quejan Del SKS Tiene un putazo Lento natural Perdón Tiene un putazo Pero es que se cae Sosa pura mierda Bueno, es que como yo Todos los DMR Los noto así Más Acostumbrado a jugar Con disparos Único Es lo que me hace Pastel Va la verdad Y acá con una M16 Bien violenta Y una Bison Que Ni lo que hará Los muchachos Debe venir Otro SKS Lamentada Lamentada 14 Aquí Hay bastante luz En esta onda Todo bien Me llega Saludes Saludes Mi people Que dice la gente Adme los está viendo Como se reporta Como vamos Mi gente Mi gente de Honduras En recuperación Como vamos Ahí Una línea Toda la línea La lució Con más atrás ¿Qué dicen ustedes? Le damos el chance Le vamos a dar el chance Le damos el chance A la M14 Le damos el chance Creo que con la del 2 Estamos bien Le damos el chance A la M14 En esta partida Gente Vamos a variar Vamos a variar Podemos ir Estas casitas De abajo ¿Tiene el carro? Uy Bueno Ya no le damos Acá podemos ir La verdad Es que no ocupamos Ocupamos el carro Acá hay bastantes Hondas Bobalas Y toda la travesía ¿De aquí? Ah Sí De aquí Aquí hay Uy no Necesito mira Vámonos para acá Ya anda una ¿De ahí ya? ¿De aquí? Sí Hermel Funes Es buenísima La mínima criminal Saluditos papu Gracias por estar en el stream Ya andaba del 2 ¿Cómo es que te iba a decir Ya dos perros Gracias perros Ustedes no ocupan mirar el 2 perros Tírame el droll chuchi Tírame el droll chuchi Por favor Vámonos para el 2 perros Saluditos mi gente Recuerden que estamos activos en Twitch YouTube y Facebook Saludes 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 ahí El día de hoy El día de hoy Los echamos un buen pollo Con unos random Los echamos un buen pollo El día de hoy En el streaming anterior Está bien difícil Subir estas colinas Hasta acabar un M4 Una vez Dos hackas había aquí Man Madre Yo voy a buscar Aquí andan lejos ustedes Juego del móvil A ver que día nos echamos Una en el móvil Bueno Tenía un día de sin nada En el móvil Pero es que la verdad Es que soy un tremendo Botcito Si la verdad Tengo que meterle Un poquito más de horas Al móvil Pero cualquier rato Que estemos ahí Haciendo streaming móvil Dale De una Sin miedo Siempre juego Básicamente Con la gente Que se conecte ¿Me entiendes? Si estás ahí En el juego Vamos a darle Un tío de bala Compensador No han visto Porque para agarrar A ver Él está bien De varones Dame A la casa Dame La casa Ya la agarraste Ya estás Laca Ya está Dime Quitaste El del galpón El del galpón Uy Qué violenta Está bien No pon todos los Míquitos ¿Cómo? No me balas Por nada El SKS Aquí Ve Uff Muchachos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Jajaja Jajaja Tadeo las agarró Vení 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 Aquí están Tadeo las ando y ni nos ocupa Más Tadeo llevo las balas de dos mangas ahí Míquitos Yo tengo Tengo gente buena Estoy en corona Voy para Atis Dale Ahí llega Estamos moviendo Estamos rotando Un poquito Aquí hay bala Aquí hay bala Está eluteado Aquí Te voy a decir Mira Viendo que ando atrapado En la ventana Dejo una de 24 Y una mini Hay aquí O sea Yo ya no Ah Me gustaría Esa 24 Ya Espera que ando caro Solo porque ando con la armadilla Si quieren dar armadilla Deja de mejillas Si no No me gustó Como el gato de lavar Jundels Hace más videos Para que Dale Cualquier momento Ya nos empiezan Dale Dale Como Cualquier momento Ya nos empiezan A dar soplar mocos A andar así Corriendo Es que Enchi Que nos anda ahí Como Ovejas De un prado A otro prado La llevo Para el matadero A ver Y aquí Y aquí solo te ponen Dos DSR Aquí no son las normales Que no son las armas Si Más Tiene más poder el arma Si Tiene más poder el arma Si Tiene más poder el arma Si Tiene más poder el arma para el auto, porque no tenemos carro viene gente lo veo a ver, 140 marca esto amarillo esta a la banda cerca, lejos no, esta a la pestablea, esta aca aquí hay quien si no son niños llegando un silenciador de AR te doy un compensador yo quiero el compensador no ando no ando que arma andas? ando en la aca pero ando dos granadas, te las puedo intercambiar le pide salir perdiendo que onda bro, como estas? Jose Quiñones, saludito mi hermano gracias por estar en stream donde es Kenchi? donde es el drop? donde es el drop? donde es? a cuanto esta? allá esta tengo 80 y aqui no tenemos carro vámonos para traerlo hay gente hay gente? ¿ya hay gente? si no, es que me imaginé mucho en los Tardamos oye? escuchas eso? escuchas eso? está bien está bien está bien ahi los cosillas y acá hay carro mira tenemos gente de acá, creo que acá en esta casa no hay gente me lo olvido si alguien pudiera traerte un hay una moto de 3 mas y hay que ir a traerse un carro entonces donde quiere ir a traer el carro? para dentro de la casa mas o... viva hay gente más arriba ¿A dónde vamos entonces? Digo que es muerte con votos Yo digo que no vayamos aquí Arriba más el 170 hay gente En la pavela así no mire gente En esta pavela que marcó el 101 Creo que tenemos que quedarnos acá Pero arriba más el 170 Máje te voy a decir que El humo ve, el humo ve, hay cerquedo Número? 75 Oye, oye, aquí hay gente, aquí hay gente a la derecha Vamos pues, corramos ahorita Hay gente en las casas estas En estas casas de aquí, a la derecha en 40 Aquí no podemos quedar en este o de bombe Aquí en este de atrás No vamos a poder, no, no, no vamos a poder ¿Por qué no? Vamos con la zona de Oscar Vamos con la zona de Oscar Si, es mejor Aquí este va a ir más, el otro se baja Probemos una partida así y de ahí probamos otra partida como en el otro lado Vamos con la zona de Oscar No me voy a caer en este bordo Vamos con la zona de Oscar Tiene que moverse para la favela No hay nadie en la favela Vámonos favela Solo que arriba hay gente Vámonos 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 Vivo Toveo Marcalo Vivo Toveo vayate, vayate 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 esta es otra moto como te voy a dejar aqui vayate 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 adverte vayate 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 Lo tienen ahí Lo veo el de arriba Los de arriba los tienen ahí Va hasta arriba o? Dejame el intento de una granadita Uy no man Me estallo adentro pero nada Esperate mi perro, donde esta? Uhhh Está vivo, está vivo, está vivo Esperate que hay mucho humo ahí mi perro Manten ese maje, no vengas pormigo Manten ese maje Manten ese maje Para nada arriba, ojo Uy ya tiré mal Uy Manten ese maje arriba Si te voy Voy yo y despues va a vos perro Suba, suba, yo todo acá Ahí esta, aquí, 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 ahí, aquí Buenas, ¿cayó este maje, va? Todo es en el barandal, no pasó ni una Jordan Aguilar, saludito a mi hermano, gracias por estar en el stream Porque están rodeados, arriba, ustedes arriba están rodeados Yo ni quito para la favela, para grabar, para allá Vámonos, vámonos, vámonos Aquí están las motos, pues detrás del muro Vámonos, vámonos, vámonos Uff, mal Yul Resistí mi perro Aquí, aquí, aquí No te digo, para que te vayas poniendo bien violento ahorita Perro, anda para la de las verdes No No me digas No me digas Ya déjalo, ya déjalo, déjalo Hay una roca, una roca, dos cuarenta y cinco Dos cuarenta y cinco machi No mando bala, dos cuarenta, no mando bala, dos cuarenta, pasac hay más esto lo tengo 30 tengo carro acá tengo carro acá chivas me va a tocar a puro caras el aquí lo veo allá 235 no le piqué ya no le piqué tenky el tenky el tenky y es que este demás se queda mamado con la mira ahí le van a llegar a la moto por qué no sé dónde más me van a dar y ya no lo tienen que tener que ya voy a ir a ese drama a ver qué es lo que dice yo allá o yo me acuerdo que es algo ahí para que me den balas del 7 usted ah ahí están bien ustedes cubran unas botas debo cubrir la derecha y que chique quede en medio y urbina cae agarrando un poco más a la izquierda urbina por ejemplo no, ya vine por ejemplo lo que pasa es que no tengo la dejo ahí pero ahora sí con acá la izquierda abre un poco izquierda simón por ahí que enchivoó el mero mero callate chaval anda todo pego toda la gente está por arriba ustedes tienen que ir avanzando un poco más hasta este esta casita de acá alguien ya se hubiera pasado para ahí no tiene gente por atrás tiene gente por atrás si, si, si número, número, número no que número aquí donde estamos ponela acá ponela acá no no pero no están tan cerca más a tu derecha dispararon más a tu derecha dispararon si pero no están tan cerca directamente en el porto vos no tenés cobertura pinche de la derecha no hay dropless caído acá vamos a poner 2.15 chiva perros chiva perros pinche vos no tenés cobertura de la derecha perro si yo tengo algo no no está en el pasto si en la montaña me refiero Oscar de ahí de ahí creo que lo agarra allá tiene que andar ee heavy déjalo déjalo buena Buena Están dando de la derecha Hay que avanzar por izquierda Derecha perro y tenemos las motos de todos modos ¿Crees que con la moto la hacemos? Tienen que ir derecha y tienen que irte por acá La moto de nosotros ya no aguanta perro Agarra el reloj en la moto Ahí tienes un carro abajo No, la de este no Ahí ya lo puedo buscar Ah, el reloj Tenemos que agarrarles ni paso Es más de si le pegamos alguno Es vos dejaste un casco abajo a Orgina Eh, si No, apuyan por la moto, pueden llegar Si, bueno Esta bien fuerte esta partida con esa gente así A menos de que lo partan al vato Ranker está jugando Si, en Europa No apuyan, no apuyan Si Si Genchi viene bien de adorante Si Si Pero tenemos izquierda Está bien bien a la izquierda De nuevo Avanten un poco más Avanzamos 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 Tenemos aquí a la derecha gente En este pero en este parche Se ha echado la banda aquí Aquí quedamos en una desventaja bien increíble Con que perdemos a su Es que hay que unirlos a su vez O sea El equipo de los dos equipos que restan O sea El único más que está a la derecha Más es rey Los del otro más están peleando Tienen que caerle No, no, no Tadeo No tienes cobertura No tienes cobertura Uy no O sea Ahí está bien Pero tienen que Que No dejar que Y si solo vigiamos Cubrimos aquí Digo yo Por eso Por eso Por eso Solo tienen que aguantar Alta más está bien Verdad Se lo bajaron Arreglo Mira No huevo Ya lo mataron Ya lo mataron Ya lo mataron Ya lo mataron Quedan ustedes contra Sí Urbina Urbina Baja un poco más Donde está Kenchia Donde podes Eh Aguantar Un poco la Tadeo Tadeo Alta izquierda Hay un desnivel Tadeo Que ellos tienen Están en el centro De la zona Cierra para ustedes Tadeo Pero tenia cuidado De la izquierda Sabes Putina no ponesa A probar No piquees No piquees No piquees No piquees No piquees No piqué esta urbina, por esta que va Que chile, mi izquierda colina No ve nomás, que están enfrente Está aquí, viene aquí con mi 14 No le piqué, no le piqué Porque si los va, ellos tienen que estar arriba todos nomás Este más se va a adelantar hasta esta colina Y aquí salimos perdiendo Tenemos mal ping, no es Si, ahí Uy Te vino toda la derecha Toda la derecha, toda la derecha Y además es bueno Tienes que asegurarselo Pero el de la izquierda nada me cubre El de la izquierda se está cubriendo Este de Kenchi, se está viendo la izquierda Se te cubrió el de la izquierda a Tadeo Tadeo le va a cubrir la derecha a ustedes Este más allá está aquí, creo No, 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 no Ha bajado, tiene que bajar Una granada, ya tengo mierda Ahí viene, tiene que bajar, tiene que bajar No vuelvas a piquear, no vuelvas a piquear Mira la vida Esta roca está bueno Está muy abierto ahí, Urbín Pero es que estos majes se vuelvan encerrados mucho allá Pues sí, pero el majes no quiero que se venga por todo Mira, había gente allá ¡Qué rata es la gente, vos! ¡Ay, ay, ay! Ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate Ahí, quédate, ahí, quédate Un timba Viene, 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 viene De cerca Es humo, vos lo tiraste, va Ah, este humo, este más lo tiraron Urbina tiene gente, Urbina tiene gente Van a tener que salir A la derecha, en el hangar, ese doble E Ahí lo veo, arriba, ahí lo veo, chiva, chiva, chiche Pero a la derecha tiene gente 155 Ah, el de arriba Buena Buenísimo, pienso Adeos, derecha, derecha de Urbina Ah, huevo, ahí Ya lo escucharon Ya lo escucharon, ya lo escucharon Vienen, vienen por derecha Nada más, este es Kenchi, vos Que la tiran de onda Pero si vienen por derecha, pero no ahorita, chiva No te han dado la kill, Kenchi Chiva, chiva, chiva Quédate, chiva Quédate, quédate Quédate, quédate 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 un poco a zona Yo voy a puchar aquí un poco a la derecha, vos Ya, 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 ya Pucha, madre, tenemos un poco a la derecha comprometida Aquí estamos dentro, pero Buena, buena, huevo, esos mage están cagados también, mage No, no quieren, ya lo cagaron Tienen dos, mage Quédate, chiva Ves, son tres, tres y uno Creo que podés rodear un poco más la piedra, Tadeo Porque ya estos mage se tuvieron que mover de la izquierda Más arriba de la derecha No, 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 no taqué Mira, 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 ya están tirando Ya están tirando de onda, pe Uy, en el árbol, en el árbol Qué violentos de chaval, oh Creo que ustedes pueden llegar, Rubina Podés llegar hasta a huevo No, no, no saqué mucho la cabeza Ya estamos por acá, Kike Mendoza, saluditos Gracias por estar en stream Están en frente de vos, Rubina, ya Si, mage ¿Puedes llegar hasta esa colina? Hasta ahí, abuevo, abuevo Ahí, Kenchi, ahí Ve yo, de un mundo del carro Ahí, Kenchi, exacto Ha tocado el amal de la roca Ya lo di, algo Ok, ustedes tienen zona, mage Ustedes tienen zona, no ustedes esperen Son los cuatro, mage No, todavía Uy, man Mira, ese man lo pajo, peo Viene puchando ese mage, Kenchi Si, ambe Perdimos ahí con esos manes, bo Pero, ¿sabes qué pasó? No, más que todo por el ping, mage Por el ping era, oh Porque yo le di un any pass, ese man, bo Yo le di un any pass, ese man Ya, oh Estamos por ahí, no No, fui yo también No, yo estaría en zona Ahí, a mí, a mí, me estaba comiendo la chosa Uy, no, en la piedra, ¿dónde estaba yo? Estaba monstruo No, bueno, lo que se estaba comiendo era el viejito Son el segundo en ranking Buenas, tío, Carolina Soy tú Ya, maurí, entra Déjame la chama a Maury, bo Que el varón ya se quería Que el que aprende Como va a arrancar, maurí, bo Ah, eso sí, maurí, ahí haja otro pedo Pero dale chamba Ya, maurí Bu No te quedes parado No te quedes parado Y déjale calma a Oscar Y a cualquiera Y a cualquiera Y a cualquiera No hay falla Pero no vayas a hacer nada Por tus muchos movimientos Porque vas a morir Nada, mi tema Va a sentir la presión ahorita Estuvo buena, maurí Buenísima estuvo esa partida, maurí Están cagados, maurí Están cagados Pero, maurí, es un buenísimo Y el pin les ayuda también, maurí Son buenos, son buenos Pero este, maurí Este, Kenchi, le puso Carcaso así, maurí Que lo he desconectado, maurí Lástima que Cuando venía arrancando la zona La última zona Ahí queda muerto Y es que el pedo Es que me pegó Bastante la piedra, amigo O sea, sí tenía buena posición Pero quedé un poco ciego Ahí no podía salir Los nervios Los nervios, güey No, si es que Mira a aquel chico Y usted también Le echó el pedido A hacer un pedido No, no, no Bellateco No, sí No, sí Aquellos maes Los maes que Que agoniaron En la Bueno, que mataron Ahí en la Sí, en la colina Más es No, más es Esta es la única forma Que cargue el maes Que bien con todo Europa Pero es que a nosotros No nos favorece Piquear, maes Mira, maurí Sí, avientado pero al menos Está comprado Es el destino Oye, se está cargando Ahí está, ahí está Es el destino Ya vas a ver Este maes Como lo van a dejar Ahorita Aquí Como que tenga una brasa En el mero Jóvete, maes No te quedes parado Luchando Este maes Jóvete, maes Jóvete, maes Jóvete, maes Jóvete, maes Jóvete, maes La, es como la iniciación El partizo de fuego Quiero verlo Jóvete, maes Es que vos nunca has jugado a ranked, maa Jóvete Jóvete Ah, bueno Estos ya has jugado Vas a poner a cargar los heads ¿Qué? Por favor Tú no te vas a dejar Jóvete, maes 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 Jóvete Jóvete, maes Jóvete, maes Jóvete, maes yyyy Kenji estos majes lo tuvieron es que no sabía que era el rey va a volver a la cualquiera si majes pero yo vi a alguien que le estaba disparando a alguien y vos te echaste a un maje el maje es de Kofi Kofi es el maje de de como es este grupo ah eres tambi si maje cuando tu solo a carcazos que los mando al lobby y el maje que es por ayer con el arca tambi que le dijimos la maldad ah si no con lo coraje de la maldad pero el maje creyó que vos te había ido porque se puso a disparar ayer frente el tuyo ya me olvidaba de estas cargas de pantalla maje bien tardada jaja como jaja 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 y eso por que vos? jaja 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 ¿Cómo has hecho el escuadro entero ahí? Lo partió en segundos Claro, me lo voy a pelar ¿Anda recio jugando ahí el vato? No se olviden pasarse por Twitch gente, el canal de Youtube Hurbina y T Ranked, 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 Soap Sí, yo, hay más furia aquí No había tampoco no sé por qué no sé por qué a mí sí me da ahorita para poder encenderme está como fallando esto es ella saludos a todas las personas que están en el streaming mi gente ya vamos para esta segunda partida del ranking segundo tercera partida creo tercera partida gente la otra que en las casi dos quedamos segundo creo la otra usted no la vieron porque se me cortó el stream pero ya estamos aquí dándole con todo gente saludito gracias por compartir gracias por retornar mi gente estamos en twitter youtube y facebook bienvenidos una vez más vamos a ver un poco más chica gente vamos es que tampoco son todos poderosos invencibles de una donde vamos a caer qué onda como la cc a de malagona vamos a un tachetí a vamos acá y nos vamos a la ciudad de ahora en carro y vamos a los tachetos por ahí Uuuuuuuuuu Los Jambotos no llegaron a pasado ahorita Llegaron bastante Como le caímos a que oma y todo el video Tiene gente que no cae otro mundo Esta aca estaba codiciada De momento a la derecha Cuatro Tres días Regretaron Me ocurrió una moto que se acaba Arrasca, se te lleva a abrir Regretaron para arriba Gente recuerde que andamos en poco Arrasca Europa Europa Te ayudante conmigo ¿Papá? Ay yo con vos gente Yo escucho un carro que salio pero Si es Oscar vos Un carro Una moto Oscar No, un carro Tienes cuidado Tienes cuidado entonces Ahí Vámonos para esta Tienes cuidado Tienes cuidado Tienes cuidado No, un carro Tienes cuidado Un carro Llegaron bien ordenadito esta casa, estoy hablando Parece limpio Por aquí tiene predio Metele Mauri Gente recuerde que esto es ranked en Europa Tenemos un pin alto pero que vamos a hacer, es lo único que hay para jugar ranked Algo emocionante Está atreta Mauri Andas mira Urbain Este no ando nada Mejor uno por dos May No, no, no Ya casi ya No, no, no Malas verdes hay ahí Si hay bastante M16 Chaleco del 2 SDR Aquí mano, si lo querrás que lo querrás Mochila y chaleco del 2 Acá Acá Aquí hay uno Solo el hueso Pedro Uff aquí ya está Pedro Pedorro Pedorro Aquí en chico Dos huesos de acá está Dale Ahí Uff si aquí Aquí hay una Una por dos Por qué Un uno por dos Si yo encontré una Ahí déjale este mano Dejaron algún SKS Algo así Dejaron algún SKS Ahí No Ni un DMR No Necesitamos otro carro No, no nos vamos a mover Mira el 2 aquí hay una Acá AKM M4 Te la doy Me la pides Tengo un buggy Tengo un buggy Tengo un buggy ¿A dónde? Vení vamos a hacerlo Vamos ¿Cómo? ¿A dónde? Ahí Ahí, ahí De frente De frente De frente Ah, aquí está Sí, en 105 Vamos a acampar aquí Movámonos Movámonos Para esta casa De frente Moila ¿A dónde? ¿Cuál es casa? Sí va, sí va ¡Ey! ¡No se va! No, no hay más No, no hay más Es que te vas vos perro Es que te vas Es que te vas Es que te vas Es que te vas perro Te vas bien loco vos Es que te vas por nada Dale Dale Aquí, o la otra ¿Cuál man? ¿Viene buggy? ¡Viene, viene, viene! Dos son Van para la izquierda Van para la izquierda 130 130 125 115 Se caeron Se caeron Allá va Sí, dan la puerta abierta Vamos a la puerta abierta Vamos a la puerta abierta Para esas casas de 110 Allá están agarrando El 6 El 6 El 7 El 7 El 8 El 4 El 8 El 8 El 8 El 9 ¡No! ¡Para las casas de 120! En las casas que están justo enfrente, en 120 ahí están vamos a poner No, espera, para disparar, eh, gastar de balas, p*** ¿Te acordás de una partida que ganamos Oscar con vos, Carthy y Rivera? ¡Ah, qué pija partida! Un arranque que ganamos una vez, ya estábamos así, ya estábamos perdiendo y estábamos a jugar bien violenta ¡Ah, todos los pelamos! ¡Ah, estábamos en cierto! ¡Siento yo! ¡Están yendo, mirando el público! ¡La moto! ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Necesito un DMR más, vamos a lootear ... 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 ¡Ey, no! ¿Está bien, carnal? Mejor te pones a agarrar señal. 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 Vamos, vamos, vamos Mierda Vámosle, vámosle, vámosle ¿Dónde vamos a ir? Va a ir ahí, no caían nada Ojo, estirame la mira, man, si está mucheado, cobre Coación mira, güa? Cuatro, man Vámonos, muj Creo que esta partida voy a jugar con la otra ¿Qué es el calcón? ¿Qué es el calcón? ¡Ah! ¡Ya la cabrió! Tengo 20 balas ahí de la... del 7 Tengo una acá, curiosa Juremos que yo la dejo Que la acabo Ah, la dejo Ahí, al otro lado Tengo que ocupar balas Tengo que encargar Shhh Ok Guata Ah, muchachos Tengo unas compuestas por ahí, me regalen ¿Por qué? 20 te llevo allá ¿A dónde? Ah, ya te puedo guardar 50, vení Vamos a darle, pues Toma, matémoslos ahorita y ganamos hasta partido Qué bien Qué bien, fácil Ahí tiene 50 en el galpombo No, por eso Yo te digo las que están acá Me la llevo de la loba Ah Tengo unas por 3 Ustedes que les gustan acá ¿Qué apretan a la ordenando para acá? Para el carnudo Ok, dale, man Eso Bravo Si te fijaste, nadie cayó por este lado, ¿verdad? Como si saben dónde va a cerrar la zona, ¿saben si? Sí, va Siempre he sospechado eso Sí Sí ¿En qué? Como que saben dónde va a cerrar la zona ¿Dónde va a cerrar la zona? Porque nadie cayó por el lado donde nosotros tuvimos y ahí nos cerró ¿Dónde la miramos? Voy a ir atrás Mira Que el agua chico de tu Qué pedo, nos bajamos por acá por parada, ¿verdad? Es el tiempo que dijiste, Tadeo Como que si eso más se supieran dónde va a cerrar la zona Que nosotros caímos en una zona alejada y nadie cayó por ahí Y fijo, la zona no cerró en esa zona, ¿no? Mira, Oscar, yo creo que... Es como que si estos sospecharan, dice Tadeo Es algo bien intercí Wow No puede describirlo, dice Yo digo que aquí subo el cielo Pero a pata A pata aquí, me deja estar en carro, chico Aquí ahorita por qué me había caído en agua Ah, bueno No lo creo, pero bueno, vamos, no vamos a llegar, no Vamos a ver No, 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 no No, 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 no Bueno, Lara, saludito de nuevo Ah, no sé qué puta me traen de nuevo Es el mapa pequeño, güey Es que este mapa no tiene que andar en paja No, 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 no Chivas Dale Estamos a repartir plomo, no te cagas O no te cagas, estamos a meter una inyección d'alegasitna y vamos sueltos Se montan lobas ¿Pero veron el otro? No, solo uno Entonces es que dejémonos, de todos modos es ir juntos perros, si no están locas Aquí ven Verdeando la zona Ah, te vi que pasaste enfrente de mi y después miré que había ido la puerta y pasaba ya adelante Que vergueo Pero me quedé parado un rato Creo que te digo que pide la gas Si por aquí he entrado El señor la gas Vamos a pasar el puente por arriba, la verdad X4 Heavy aquí Pero aquí hay otro carro El 4 carros Aquí hay otro carro Un eje vivo en el puente para que nos playamos Tenemos que irnos por el otro puente, no? Podemos entrar por acá ¿Que hay curaciones vos, Kenche? Ehhh... Ando, o sea, aquí no Si, claro, es un Ando Locky Ahí hay, ahí hay curación Ahí hay del 4 perro, ahí hay del 4 Ahí, donde? Ahí en la primera casa ¿Primera zona vos? Aquí hay bebidas Deja morir, pero ni lo quiera Dios No, si que no ando espacio hermano, ando más chiquita del 2 No, nada más la de esta Que no me lo ocupa hermano Y el carro va Trate de perolbo Claro, me lo voy a ver No, no me lo voy a ver No, no me lo voy a rodear No, no me voy a rodear buscan Para que no me voy a rodear buscan Para que no me voy a rodear buscan Dale mi dobi Meterle la chacleta Gracias por ese movimiento 729 días Vos tenés Vía blanco tenés Vía blanco tenés Vía blanco tenés Vía blanco Vía blanco Vía blanco Chiva, lo atropellas Miramos a nuestro lado Que te va más fin y te llevo ¿Nos llegamos o no? No Acá hay entrada justo ¿En el carro o en el carro? Pusemosla bien porque acá por carro podemos entrar por acá Mira a ver Mira ahorita Si entra por ahí, vamos a ver Si, vamos ahorita Vamos a ver Vamos a ver Dale, metelo, 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 metelo Metelo, 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 metelo Oh, a la izquierda No puedo dispararte Ay, pienso que este es mal idea hermano No puedo aportar Si, la toca Por el puente Aquí hay gente más de vivo Póngalo, póngalo, póngalo San Palo de un solo perro que no sirve a nadie más Ya Si iba a poner esto más Le agarré el tachillo Lo sacaba Lo sacaba Se queda Lo sacaba Ahí está En salió Aquí en frente, en frente Mira que pijazo, le metieron a Kenchi, tiene que haber parado No, tenia que buscarlo No, ni nada, pero de mierda Uuu, miren esa casa, qué cosa, hermano No, maher, no, porque esta ya lo mato Chao Chao Maher, ahí estaba en la casa Cuantos pollitos, dice, pues por el día, maher, creo que llevamos uno Un pollito Ah, es lo de la WMM Es que... 4.700 metros Voto a Oscar, creo, me dijo verificar conexión externa ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Orlando salchó Ya, la WMM me lo pegaron desde, desde Rosso, bo Una mamá, para que lo tengan con bronzo, bronce 4 Deme una conseguir algo para masticar, gentes Puta, pero me dieron plata 4, man Ya activas tú No, no va a abrir Los ojos ready pero me avisan Y le voy a dar la vuelta Como me encuentro en la boca Si Ay me he escuchado Ay me he escuchado Si no hay pollo Aquí tengo mil Dice Vaya gente Ahí está el hombre Ofreciendo mil Gary Ramirez Saludito Gracias por estar en el streaming Quiere cargar Dale Otra vez cancelar Una más creo y me dan Ya Que soy Mira Oscar Kenji Está andando pupu este chaval Señor commander Le quito la La temperatura Le quito la toba El río que andaba Lo despacharon Si Madre puta Que basura Mi hermano por el teléfono Cargué anfitrión de la gente El gente El gentecito No ha cargado el anfitrión Oja el mazarelo ¿No? No lo has cargado No lo has cargado O yo no te veo No me hagas eso Porque este rank Mucha gente No te trago Que basura Que basura No me quiero salir Ahorita Porque ya sabe El mazarelo de Kenji Le quitaron la toba Ahora tú te vas Ahorita Ahorita ¿No? Ahorita ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde tenemos gente? ¿Dónde caíste? Tiene gente en Ipala ¿Y vos dónde caíste? A remoto ¡Vamos! 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 ¡Está calentando ya! Y aquel Terraria 2D ¡Vamos! ¿Ves? ¡Era aquí! ¡Vamos! 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 ¡Pokemon Esmeralda! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ya que no encontre ahi quien chico dejo mini 14 ahi pero dejo las balas aqui y aquel ta que se muerde los lagers nunca voy a cambiar esta un pastelino ehh agarre encargue una puta muchina porque ando de mal educado en tantas cosas no hombre y se agarra tiene que venir a la zona a ustedes bueno oscar mas que todo donde esta oscar? ustedes tienen que venir a buscarme donde esta poco maury? vale estoy mas arriba quien disparo de cara? yo no a donde vos? a la mala de acá mira ya me estan empezando a disparar te vas a quitar la toco vamolo a vos te disparan de ahi ahi aun no esta ya en el punto 1 uu gub? yo no lo veo marcamelo este punto en los puntos pero en la mapa que no lo veo, porque no veo a Oscar Ahí está el mismo punto mío, ¿eh? ¿No ves a Oscar, vos? No Ahí está, adelante, adelante ¡Qué pasito! ¡Abrí! ¡Ah, te queda! No, porque es negro el muchacho Esperame, yo quiero ver el punto mío Mira, yo ando, vi ¡Ah, qué pedo! Aquí hay balas por tres y chalecos ¡Vamos, mi perro! ¡Vamos, mi perro! ¡Vámonos, mi perro! ¡Vamos, mi perro! ¡Cuidado! ¡El AK con X4! ¡No, hombre, Fernando! ¡Dale chance, papi! Me había confundido, ¿eh? ¡Sorte que me fijé, hermano! ¡Ni lo quiera, Dios! ¡El AK con X4! ¡Ni lo quiera! ¡Aquí! ¿Aquí donde vamos a esta boca? ¡S storm! ¡No, no, no, no! ¿Estás aquí? ¡Acá hay una punta! ¿Dónde está? ¡Puede derecho! ¡Joder! ¡Y no dale chance a Mauro! ¡Qué manejo! ¡Ya está robado! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Señora! ¡Ah! ¡Pero mira! ¡Casi ni llega el carro! ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Vaya! 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 ¡Aquí, ¿no? ¡Bien bebé! ¡Vaya! ¡Vaya! por lo que vayamos aca o que nos vayamos aca a la bendita a ver si no hay gente aca que M10 y 6? con muchas balas atómicas fisinucleórico como dijo que el maje que era ah ese maje como dijo que era fisioquímico nuclear no se que me guste estoy arrancando señal carnal estoy arrancando señal carnal estaba loco ese dia ese dia oscar consumio algun peyote maje con ese chemo pero ya quemado la resina cagadito oscar es maje y volvemos a la realidades que eran pedos carnal pasamo entonces vos que pedo? vamos vamos subete carnal dale carnal, subete le dije que lo que era anda este joven le dije el maestro arriba subete carnal Súbete, carnales. Hombre, si iba pedo, es que el carnal quería que se subiera. Vamos, los boquenchis, manipulador. Oye, ¿tenemos gente acá a la derecha? ¿A vos es? ¿Ah? Que hagas una encuesta muy divertida, eh. Oh, no lo hace de ahí, que hay un team para donde ustedes ya. Maury, si vos no te mueves ahorita, hermano. Vivo, Maury. Vámonos, hermano. Es que como yo no veo a Oscar, hermano, no lo hice y había metido. Estamos muertos, creo, ya aquí. Ahí está la puleta, un burro. Me toca, supongo. Vivo, este. ¿Cúrate con viendas? No, no puede. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Dónde es, Oscar? ha dirigido ese personaje y dice que acá estoy a lo enseñando sí, pero a nosotros también le gusta joder, ¿me entiendes? chiva que lo meto, chiva que lo meto ¿de qué va la montaña? montaña de dónde? lo de 350 25, lo más grande y 4 ah, ahí el primero no, no 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 Madre madre, que pedo ahí Y solo me voy a tomar a Me la voy a acercar, cabrón Oscar, ¿dónde está buja? Por el pimba No, 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 no ¿Dónde está? Bebida ¿Dónde está? No, yo no le voy ¿Viste el carro? Vamos, Jorge Vamos, Jorge Vamos, vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Pero ya no vamos a poder entrar Miren el humo Miren el humo No, hay que ir a traer la moto No, no, no No vamos a pasar Perdimos Perdimos la partida Por andarte mal Perdimos la partida Por andarte mal Nosotros Perdimos la partida ¡Papapapala! Pretorpese a nosotros ¡Papapala! ¡Papala! ¡Papala!